Yo creo que lo que es en deporte en conjunto, siempre hay que tener la esperanza con leones y leonas. La realidad es esa, mañana debutan ambos, Argentina en femenino va a estar midiéndose ante Estados Unidos. Le toca un grupo en el que también va a compartir con Australia, que es otro de los candidatos. Creo que son buenas pruebas las que van a tener las leonas. Si yo tuviese que poner unos puntitos por ahí, seguramente lo ajustaría con ellas. De todas maneras, los Pumas mañana van a continuar con su actuación, por más que no puedan llegar a la medalla. Van a intentar alcanzar el quinto puesto. Bueno, como bien vos decías, el fútbol es una pena que el básquet no se haya siquiera clasificado, porque realmente es uno de los deportes destacados en los Juegos Olímpicos. El básquet es de lo más entretenido para ver. Y en lo que es, con respecto a deportes en conjunto, yo creo que los puntos fuertes van a estar ahí.